¿Cómo llegaste, Marco? Bueno, bien, bien. Un poco cansado. Un viaje bastante complicado porque quien está afuera tiene que hacer cuarentena. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Dios me ha guiado bien por acá. Sí, te vimos trabajando por tu parte, Marco. Me refiero a la parte física. No hay entrenador en San José, pero no solamente te vi a vos, sino a varios de tus compañeros trabajando por su lado. Claro, claro. Hay que tratar igual de mantenerse, ¿no? Independiente de si la Junta Directiva ya contrató entrenador, si sigue el cuerpo técnico pasado, si no. Porque eso probablemente recién va a empezar. De la nada va a empezar y tenemos que estar lo más preparados posible. ¿Cuál es el objetivo de tu retorno a Oruro, Marco? Bueno, la verdad, mi retorno a Oruro es el objetivo único y exclusivo para solucionar un tema que tenía yo, el alquiler de mi departamento. Era un tema bastante complicado porque se había tenido una pandemia y yo tenía que negociar los alquileres atrasados que el señor. Lastimosamente, el club no cumple con los sueldos y uno termina arcando con esas responsabilidades que muchas veces nos cuesta porque, imagínate, yo tengo cuatro meses el año pasado, más cuatro meses de este año, fuera de las amenazas. O sea, porque son muchos meses que se adeudan y uno termina quedando con la deuda de su parte. A veces tiene que dar su cara y pasar necesidades en otros temas porque, lastimadamente, su trabajo no le cumple. Yo vine único y exclusivamente por eso. Obviamente, también opté por venir un poco antes porque existe un tema de cuarentena, un tema de la altura también, porque para adaptarse a la altura uno necesita unos días. Entonces, si llegamos a volver a entrenar en septiembre, que a lo que espero yo, a mí me gustaría estar adaptado a la altura y estar un poco más aclimatado. Pero la verdad que sí, no tengo una respuesta del club, por parte del club, por parte de la agrigencia o algo más claro. Y en algunos días, me regresaré a mi país y ahí sí, no sé si volveré. Claro, pese a que tienes contrato, Marco, hasta diciembre, pero ya las condiciones de tres meses de deuda y demás, ¿te hacen también un jugador libre? Bueno, la verdad, hay mucho más que tres meses, ¿no? Claro. Bueno, el tema de ese jugador libre o no, o sea, es otro tema, porque no me gustaría nunca demandar el club, ya he dicho eso muchas veces, es una realidad. No me gustaría tener que llegar a esas instancias, o sea, no es algo que me gustaría jamás, porque tengo un cariño enorme por ese club, soy muy feliz acá. Sí, sí, dependiendo de mí, yo no me iría de acá nunca, pero obviamente existe el otro lado, el lado humano, el lado que nosotros necesitamos el dinero, necesitamos cobrar esta plata, necesitamos vivir. y lastimosamente el club no nos da las condiciones en ese momento y ya no sabemos mucho qué hacer, hay compañeros también que están viviendo situaciones difíciles muy complejas y no sabemos bien qué hacer obviamente van a venir ofertas eso está claro, pero bueno ahora ya está mucho más en las manos del club que en las mías y si uno hace memoria antes de la pandemia cómo era la realidad del club San José y mira, seis meses para del fútbol se abren los ojos y aún continúa la misma realidad, no recibieron más dinero se entiendo, aparte del pago solidario de FIFA no, no recibimos nada aparte del pago solidario de FIFA la única plata que cobramos fue esa plata de FIFA que gracias a Dios ha llegado, pero obviamente nos llegó y no, no fue un sueldo completo no cobramos ningún sueldo completo este año, porque la plata de FIFA ha sido 50% de marzo y 30% de abril o sea, no nos alcanzó para un 100% quiero o no quiero o sea, date cuenta que estamos cobrando ahí dos meses que no nos alcanza para uno entonces, es complicado es complicado porque a veces yo he escuchado algunas veces a una persona a veces cuando uno se pone un poco enojado con ese tema ah, que los futbolistas ganan muy bien y que no sé qué y que con sueldo pueden vivir no es así no es así no nos engañemos no es así entonces si verdaderamente llegáramos a cobrar o sea, por lo menos uno a cada dos meses sí, tenés razón tenemos buenos sueldos y podríamos mantenernos un poquito mejor pero no es así o sea básicamente cobramos un sueldo a cada cuatro meses y a veces no entonces es bastante complejo el tema es bastante preocupante también en lo personal hablaste con Huáscar Antezana el actual presidente reconocido ante la federación bueno, en realidad yo le envío un mensaje hace unos días por el tema de los entrenamientos me gustaría saber la real situación que estamos sí porque en mi concepto no es lo concepto de todos los otros clubes que empiezan a entrenar máximo inicio de septiembre o sea básicamente inicio de septiembre tendríamos todos los clubes de Bolivia entrenando menos a José yo le quería preguntar sobre eso porque necesito saber para poder programarme porque honestamente si estoy acá es por buena voluntad por profesionalismo lo que sea pero si no me dan si no me contestan si no me dan una satisfacción o por lo menos una negociación de preocupación yo me regresaré a mi país y eso está claro pero él me ha dicho que bueno, me ha contestado que cuando tengo buena fecha o algo me avisa pero algo muy no sé algo que no es una explicación muy clara digamos claro Marco hoy por hoy viendo la tabla de posiciones están con la copa sudamericana ahora le sacan ventaja a Bilsterman y Bolívar por ejemplo porque ya comenzaron con los entrenamientos ahí se sumaría a Diestronger y los otros clubes que se van a ir sumando escaronadamente y San José como que se dejaría ganar en ese aspecto también o sea es preocupante para los jugadores quienes la pelean cada punto en la cancha bueno es preocupante porque o sea estamos a tres puntos de líder no por porque nos regalaron sino porque trabajamos mucho para eso y claro cuanto más tardemos a vivir mucho más vamos a sentir y no solo eso tenemos Busterman tenemos Bolívar Oriente que ya entrena Diestong que ya entrena o sea Pamaflor que empieza en septiembre Guabirá que empieza en septiembre Aoy Reddy que empieza en la semana o sea todos los clubes están volviendo todos los clubes están volviendo y están o sea buscando su forma Blumen que está cerca de empezar ya o sea entonces digamos que vamos a ser los últimos otra vez como siempre y y eso sí te pasa para tú después después no adianta que la gente quiera decir que los jugadores y eso no no adianta o sea fue lo mismo para los Libertadores empezamos a entrenar el 11 para jugar el 22 ¿qué esperábamos nosotros? pasar la fase ganar a Guaraní que venía trabajando desde diciembre o sea que terminó la liga siguió trabajando que fichó jugadores y que tenía una planilla buena no no va a pasar o sea el fútbol es para conquistar las cosas en fútbol tienes que hacer bien las cosas entonces es preocupante sí yo en lo personal tenía la ilusión de ser campeón por mucho que sea para uno puede ser un poco loco eso pero para mí yo tengo la ilusión de ser campeón yo creo que sí es posible yo creo que tenemos jugadores para eso pero lastimosamente no tenemos lo mínimo que lo mínimo sería cobrar nuestro sueldo y tienen las condiciones de trabajar pero hasta el momento no sabemos qué va a pasar Marco ¿qué tal te trató la cuarentena esta pandemia que a muchos les trajo mal en lo personal vi por las redes sociales que andabas con campañas para las familias necesitadas en Oruro ¿cómo te trató a ti Marco? Bueno en un principio no ha sido ha sido bueno porque yo me fui a mi casa por estar más tiempo con mi familia pero ya ya con el pasar del tiempo ya empezó a complicar más ¿no? porque uno uno empieza a estar en casa y la plata empieza a salir solo después había las cuentas de acá también que seguían corriendo ¿no? que el arquero seguía corriendo y yo no tuve tiempo de poder sacar todas mis cosas cuando me fui y bueno también también en lo personal en el mes de de abril he dado positivo para el virus gracias a Dios he sido asintomático no he sentido nada pero sí ha sido un periodo un poco preocupante pero lo he pasado bien gracias a Dios y bueno la instalación de la campaña ha sido una el mínimo que pude hacer ¿no? o sea lastimosamente en ese momento no tenía no tenía muchos recursos económicos para ayudar más y bueno la idea de las dos poderes para que la gente regalara alimentos y pudiera pudiera bueno aportar al prójimo ¿no? que es lo que nosotros nosotros esperábamos ¿no? para que todos pudiéramos ayudar un poco y sí sí ha ido bien o sea creo que pudiéramos conseguir un poquito más ahí me ha me ha un poquito fallado la gente pienso pero bueno entendemos que es una pandemia y no todos quieren salir a dejar el alimento ¿no? pero sí logramos juntar creo que 30 kilos de alimento y la verdad sí es bastante cosa ¿no? bueno a nombre de esas familias que recibieron el apoyo Marco hacerte el agradecimiento y la bienvenida a Oruro esperemos que no sea lo peor me refiero a que no haya soluciones y que tengas que retornar a Brasil por necesidades bienvenido a Oruro Marco y te deseamos lo mejor acá en nuestra ciudad gracias 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 igualmente también espero yo espero poder estar en la cancha lo cuanto antes volviendo a dar alegría a la gente es mi objetivo es lo que quiero y ahora depende mucho más del club que de mí muchas gracias amigo y que tengas un buen día el mensaje al hincha santo al seguidor Marco yo lo vuelvo a decir o sea nos falta unidad nos falta unidad tenemos que unirnos todos por el club estamos viendo ahí la federación que que tiene un quilombo bárbaro ¿no? por por querer poder la gente y el único que sale dañado con ese fútbol y acá es lo mismo o sea cuanto más conflictos tengamos lo más dañado va a ser el club San José eso siempre va a pasar entonces yo sigo pidiendo unidad sigo pidiendo ese apoyo increíble que ellos nos dan ténganlo por seguro que la liga va a volver que sí va a volver y espero que pueda vivir con todos los jugadores y seguramente vamos a a dar la pelea haremos de mejor la cancha y por lo menos por lo que da un cupo de libertadores bueno que así sea y a cuidarse Marco dale amigo un abrazo grande chau